El día de hoy se produjo un hecho histórico. El PSG le ganó 5 a 0 al Clermont de visitante con una gran actuación de Messi y Neymar. Pero lo importante ocurrió a los 86 minutos, cuando Leo Paredes asistió a Messi y el astro argentino marcó el primer gol de chilena de su carrera para igualar la misma cantidad de goles que Pelé. Tras su segundo gol en el partido y ante esa obra de arte, los mismos hinchas rivales terminaron aplaudiendo y coreando el nombre de Messi, quien se fue ovacionado del estadio rival. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!